Hola a todos y bienvenidos a mi canal En este vídeo voy a hacer una reparación de este sillón que es el que utilizo aquí en mi zona de trabajo y que veis que aquí en la parte inferior está un poco deteriorado al final parte de la polipiel que tiene este sillón se queda pegado a los pantalones, se despega y al final terminan trozos de la silla por toda la casa entonces voy a poner una tela que cubra toda esta parte de aquí y por lo menos que evite el estar manchando por ahí la casa con trozos de la polipiel o skype depende de como se llame en cada país es un vídeo muy sencillo, no es la temática principal del canal pero espero que os guste por si a alguno de vosotros os viene bien saber cómo hacerlo, vamos allá bueno, para poner la tela en la parte inferior de aquí lo que me interesa es que esto quede libre por lo tanto hay que desmontar todos los apoyabrazos hay que quitar estos tornillos de tipo Allen tanto de una parte como de otra y así se va a quitar toda la parte del respaldo y nos va a quedar esta parte de aquí libre y luego simplemente con darle la vuelta podemos grapar la tela por la parte inferior es muy sencillo, o sea que nadie tendrá problemas para hacerlo en su casa aquí veis el tipo de llave al que me refiero vamos a proceder a desmontar nuestro asiento con esto no voy a poder, están demasiado apretados voy a utilizar esta llave Allen que es la más normal que tendréis por casa con esto haremos bastante más fuerza no lo voy a quitar del todo para que no se me caiga el respaldo voy a desmontar primeramente los tornillos del otro lado ahora ya que están quitados los cuatro tornillos pues esto tiene que salir fácilmente primera parte desmontada era poco probable que los tornillos se cayesen puesto que esto tiene un saliente aquí que hace que tengas que abrir el respaldo hacia acá para poderlo desmontar, con lo cual con esto se estaba sujetando el respaldo eso nos facilitará luego el montaje de la silla de nuevo otro detalle importante sobre los tornillos que hemos quitado es esta pintura azul que tiene aquí esto es un fija roscas de tal manera que cuando metamos los tornillos esa pintura va a evitar que los tornillos se aflojen por el movimiento de la silla esto se utiliza mucho en automoción y en otros elementos mecánicos ya tenemos nuestra silla desmontada para empezar a hacer el tapizado yo lo que he hecho ha sido comprar una tela aunque es de otro color pues bueno, es bastante grande pues lo que voy a hacer es ponerlo en la parte de aquí así, no sé si me va a dar incluso porque tengo bastante tela para tapizar el respaldo y que la silla quede más o menos igual por todos los lados pero bueno, este es el aspecto final como va a quedar mi asiento ahora le vamos a dar la vuelta y vamos a empezar a agrapar la tela estiro la tela boca abajo y doy la vuelta a la silla daros cuenta que este es el reverso de la tela esta otra parte es la que nos va a quedar visible cuando termine el tapizado y ahora se trata de colocar y agrapar la tela por aquí debajo si os fijáis hay una tela por aquí debajo que está tapando de alguna manera la tela que habíamos agrapado en un principio esto lo que hace es que quede bastante mejor entonces lo que vamos a hacer para hacerlo bien es desgrapar todo esto de aquí con un destornillador vamos a levantar estas grapas bueno, aquí podéis ver las grapas que estoy quitando en la parte inferior del asiento a ver, si alguien no se quiere liar en quitar todo esto para dejar el tapizado de la tela azul por aquí debajo y luego que quede perfecto pues no hace falta que haga esto simplemente grapa esto aquí y ya está yo como estoy haciendo un vídeo lo voy a hacer bien para que luego nadie me diga que lo he dejado a medias o lo he hecho mal pero con grapar aquí sería suficiente claro que queda más feo lo lógico es levantar esta tela grapar la tela azul por aquí debajo y luego dejar esta tela por encima para que quede de manera profesional voy a seguir quitando grapas bueno, ya tenemos toda la tela desgrapada estas grapas que hemos quitado de aquí obviamente no son las que sujetan la tela de la parte inferior vamos a colocar la silla en nuestro sitio y ahí podemos empezar a grapar nuestra tela para grapar la tela siempre podemos utilizar una grapadora de estas aunque no es lo más adecuado simplemente ponemos la tela y damos un golpe veis que ahí la grapa ya ha quedado procedemos con la siguiente pero muchas veces estas grapas se doblan y al final no es el mejor método incluso podemos romper la grapadora lo suyo es utilizar una grapadora de este estilo que está preparada para hacer este trabajo sacamos esto de aquí y bueno, aquí tenemos la grapa que solo quedaba una vamos a cargar la grapa de la grapadora para este tipo de grapadora tenemos un montón de grapas de un montón de dimensiones siempre miden 10,1 milímetros de ancho y luego de longitud tenemos de 12 de 15, de 16 incluso alguna medida un poco más larga entonces nosotros vamos a utilizar esta que es una grapa similar a la que hemos quitado antes del sillón ahí podéis ver el tamaño de la grapa abrimos la caja cogemos un trozo de una grapa lo metemos con las puntas hacia delante esta grapa no vale para esta grapadora es muy grande necesito otra más pequeña vamos a utilizar grapas de 8 milímetros tengo otra grapadora eléctrica que si admite grapas de dimensiones de este tipo entonces las grapas son iguales lo único que esta es la capacidad máxima de la grapadora manual metemos esta parte aquí y se ancla aquí atrás ya tenemos nuestra grapadora lista para trabajar vamos colocando la tela bien estirada y vamos poniendo las grapas bueno ahí podéis ver que las grapas nos han quedado totalmente grapadas eso es porque nuestra grapadora no tiene demasiada fuerza estamos utilizándola con las grapas más largas que puede poner entonces lo que vamos a hacer es darle con un martillo para dejarlas totalmente introducidas y ahora vamos poniendo el resto de la tela voy a ir poniendo por aquí y la misma operación más que clavarse las grapas parece que se doblan y esta parte de aquí lo que tengo que hacer es que quede bien doblado por la parte de aquí vamos a plegarlo para que el lateral se vea bien lo metemos ahí por dentro del borde giramos y doblamos así esa sería la manera correcta de poner esta tela si queréis podéis incluso cortar un trozo de tela por aquí para que no os quede demasiado crecido por debajo pero bueno como es una tela que no es demasiado gorda si os fijáis aquí se pliega pues esto lo puedo recortar recorto por aquí recorto por aquí y ahora sin ese trozo de tela pues esto queda un poco mejor quizás he cortado demasiado pero bueno ahí está bien grapo tiro de aquí y grapamos le damos con nuestro martillo y esto aunque queda un poco así como esto va tapado con la tela negra pues va a quedar bastante bien no cortéis tanto como he cortado yo porque quizás me he pasado de cortar ahora vamos a otra esquina en este lado tengo exceso de tela por lo tanto más o menos necesito tela por aquí le doy un pequeño corte y corto toda la tela igual y repetimos el proceso anterior y repetimos el proceso anterior ahí nos ha salido grapa bueno ya solo nos queda bueno ya solo nos queda grapar por aquí delante vamos a hacer lo mismo con la tela la vamos a poner por aquí encima y vamos a cortar más o menos por aquí para tener margen de grapado y ahora una vez marcado pues corto la tela a la misma distancia esto nos sobra y ahora he traído la grapadora eléctrica para que veáis la diferencia le he puesto lo mismo tipo de grapa y la vamos aquí en el centro y ahí veis como estas grapas entran hasta adentro sin ningún tipo de problema y aquí tenemos que hacer otro doblez este va a ser un poco más difícil porque la forma es redondeada entonces mirad vamos a ir recogiendo la tela aunque va a quedar algún pliegue ahí y grapando recogemos la tela de esta manera y hacemos un doble pliegue porque si intentamos recogerla de otra manera esto ya depende de la habilidad de cada uno podemos hacer así y así y ahora de esta parte estiramos otro poquito bueno esta máquina también falla bastante por eso me he comprado manual y al final no sé que es mejor si utilizar la eléctrica o la manual bueno queda regular como podéis ver la manual por lo menos no falla tanto como la eléctrica estos plieguecitos que se nos van quedando los podemos grapar también este es el problema de tener mala herramienta y aquí voy a intentar cortar la tela a ver si lo puedo hacer un poco mejor esta tela la meto aquí debajo porque quede un poquito feo aquí debajo no os preocupéis y ahora esta parte de aquí hay que cortarla también todo el resto de tela y ahora ya nos queda simplemente grapar la tela negra vamos a ver como ha quedado la parte de arriba bueno ahí podéis ver que queda bastante bien aquí los picos han quedado un poquito raros pero bueno en vez de comprar una silla nueva pues creo que esta va a quedar bastante bien no pongáis las grapas exactamente donde estaban las anteriores por no fatigar demasiado la tela en el mismo punto bueno ya podríamos dar nuestro tapizado por finalizado solo nos queda montar el respaldo veis que queda bastante bien ahora el único problema que tenemos es este que tenemos que coger con una cuchilla bien afilada y recortar aquí el acceso a los tornillos que sujetan a nuestro respaldo uno ya le he metido un tajo aquí aquí está el otro dos tres y el cuarto tornillo ahora el respaldo va insertado en esos tornillos se sujetan solos y ya solo falta meter los tornillos de nuevo bueno ahí veis como queda la silla terminada aquí queda un poco arrugado pero bueno esto con una plancha lo podemos solucionar plancharlo un poquito porque la tela estaba doblada y estos pliegues bueno pues no han quedado demasiado bien pero bueno para mi es suficiente el respaldo aunque tengo tela suficiente ya veis que hay tela suficiente para el respaldo no lo voy a tapizar porque está bastante bien solo tiene aquí un pequeño defecto y es que aquí atrás no sé si lo podéis ver tiene una cremallera que es accesible por aquí detrás entonces necesitaría el doble de tela hacer como una especie de funda de cojín meterla de arriba hacia abajo y creo que podría quedar también bastante bien pero para eso ya la tela no me da solo tengo un trozo de tela más o menos del tamaño de un lado del respaldo debería tener el doble para hacer un cojín y tendría que ser un cojín cosido entonces de momento el problema que yo tenía ya lo he solucionado y la silla pues tampoco queda tan mal espero que el vídeo os haya gustado si ha sido así darle a me gusta dejad vuestros comentarios y no os olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para que youtube os avise cuando subo nuevos vídeos a todos que soñan aquí 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 кноп Peggy que que aquí aquí ¡sus! Gracias por ver el video.